La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica, cara a cara, con el periodista Marcos Arana. La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica, cara a cara, con el periodista Marcos Arana. Cuatro meses y dos semanas para decidir por cuál de los diez candidatos, escuchó usted bien, de los diez candidatos en competencia, decidirán su voto. Bueno, 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 para ser más preciso, será entre un millón doscientos mil, un millón trescientos mil, en caso de que acudiera a votar, cuando menos la mitad o poquito más de los zapatíos de la lista nominal. La emblemática ciudad de capital de Jalisco será, hay que decirlo con todas sus letras, la plataforma de lanzamiento de cara al dos mil dieciocho. En otras palabras, el próximo presidente municipal de Guadalajara será aspirante natural a la gubernatura de Jalisco en las elecciones del dos mil dieciocho. De ahí, de ahí el interés de los prospectos y de la propia ciudadanía. Hoy, Ricardo Villanueva Lomelí, precandidato único del PRI a la presidencia municipal de Guadalajara, dialoga con el auditorio de cara a cara sobre sus aspiraciones. Y bueno, pues vamos abriendo, vamos abriendo espacio, estimado Ricardo, para que nos digas, oye, haznos un balance de lo que has hecho en tu pre-campaña. Sí, muy buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí de nuevo y un saludo a todo el auditorio. Sí, pues bueno, hemos estado visitando y teniendo muchísimas reuniones todos los días, con todos los PRIistas, con todos los militantes, con las organizaciones. Y bueno, pues también tratando de hacer un poquito de presencia en la calle, ¿no? Tratando de comunicarnos con toda la militancia del partido, pues para decirles que tengo muchas ganas de encabezar este proyecto, tengo muchas ganas de poder ser el candidato del PRI, pues para poder defender muchas cosas que creo que están sucediendo en la ciudad desde hace algunos años y también para reconocer las cosas que faltan con mucha sensibilidad. Ricardo, ¿cómo has sentido tú el ambiente, la vibra, pues, como dicen ustedes, de los jóvenes, entre los PRIistas frente a lo que tú te estás promoviendo? Bueno, yo la verdad es que he sentido muchísimas muestras de solidaridad, un apoyo, la verdad, muy fuerte de todos los PRIistas. Me he visto y le agradezco a todos los grupos, organizaciones, a todos los precandidatos, a diputados locales, a todos nuestros amigos diputados locales, federales, regidores de mi partido, con toda la solidaridad que me han mostrado para llevarme con sus amigos, con sus agremiados. Y la verdad, yo encuentro un gran ambiente y sobre todo en los eventos que he tenido, como me tocó arrancar en vacaciones, la gente llevaba a sus hijos. Entonces, todos los eventos, los PRIistas llevaban a sus hijos y he encontrado un ambientazo con los niños. Realmente ya estoy haciendo una campaña para ellos porque me dan una vibra padrísima, me encanta estar con ellos, me encanta platicar con los niños. Dicen cosas tan inteligentes que a veces a los adultos se nos olvidan y eso ha sido una parte de las que más he disfrutado. Fíjate que hay un dicho, oh, viejísimo en el fútbol, que se acuñó en Argentina y decían que las figuras futboleras, mientras no le llegaran a los pibes, no funcionaban. En cuanto le llegaran a los pibes, ya se proyectaban. ¿Tienes tú un sentimiento especial para dirigirte a jóvenes y por ese tono? Bueno, yo creo que los jóvenes los comprendo muy bien porque yo me sigo sintiendo joven todavía. Lo eres, lo eres. Y trabajé muchísimos años, yo empecé muy chico, a los 17 años empecé a participar activamente en grupos de jóvenes que nos dedicábamos a la política. Entonces, conozco y he tenido durante muchos años de mi vida dediqué al contacto de una organización juvenil y eso me permite entender lo que piensan los jóvenes, saber lo que creen. Pero mi gran sorpresa ha sido, sobre todo con los niños. Yo creo que, no sé, a lo mejor por peloncitos y me ven como chistoso la barba, como Santa Claus o no sé qué. Bueno, bueno. No, pero muy buena aceptación de los niños y la verdad es que llego a los eventos y me nutren mucho. Yo creo que esa parte es de las que más he disfrutado. Oye, pero fíjate que en ese ambiente, yo te preguntaría, para ti Arturo, Arturo Villanueva y Carmelita Lomelí, ¿qué significan? Digo, en ese ambiente, en esa estructura que tú estás describiendo. Sí, bueno. No, pues mis padres significan muchísimo. Yo viví, creo que tuve dos grandes padres. Digo, ya ambos los tengo allá en el cielo cuidándome. Y aquí me andan acompañando la campaña, aquí andan y yo creo que deben de estar contentos. No, yo tuve un gran padre, un académico que se dedicó toda su vida a ser profesor de la universidad. Digo, fue empresario también, mi padre. Pero realmente su vocación era de maestro. Creo que lo disfrutaba mucho. Yo lo vi como se apasionaba por la docencia. Y la verdad es que unos padres dedicados, yo no recuerdo, mis padres casi no tenían amigos o después no socializaban mucho, o sea, se dedicaban a sus hijos, ¿no? Y mi mamá, pues una mujer tradicional, ¿no? Muy conservadora, ¿no? Una mujer católica, ferviente, ¿no? Que nos traía todos a raya y nos tenía rezando el rosario todos los días, salía a la escuela. Pero hacían un equilibrio muy bonito porque mi papá era un amante de la libertad. Mi papá más bien decía, nos dejaba ser, ¿no? Nos dejaba pensar, ¿no? Era, pues realmente yo lo considero que era un intelectual. Mi padre se dedicó a leer toda su vida, a estudiar, a escribir, más de 25 libros escribió. Entonces era una combinación padre porque mi mamá nos retenía, no nos dejaba ni tomar una cerveza y mi papá nos dejaba hacer todo. Entonces era un equilibrio muy bonito. No, yo creo que me formé en una familia muy bonita. Tengo cinco hermanos muy solidarios todos, ¿no? Y de eso no tengo ninguna queja. Creo que nací en un ambiente de mucho amor, de mucho cariño y con los padres maravillosos. Oye, Ricardo, ese, vamos, esa estructura personal de tu madre, ese arraigo hasta cierto punto religioso o tradicional, ¿te influyó en alguna forma? ¿Te impactó en alguna forma en tu manera de ser? Yo creo que sí. Yo creo que sí nos enseñó muchísimos valores. Mi madre era una persona que efectivamente ya vivía tratándonos de ser buenos seres humanos a partir de sus propios valores y sus convicciones. Nos hacía efectivamente rezar, nos hacía permanente. Yo todas las mañanas, yo estuve en la primaria en la urbana 129, Sara Robert, ahí enfrente de Plaza México. Y yo recuerdo todas las mañanas rezábamos el rosario camino a la escuela. O sea, era una tradición. Mi mamá, aunque nos tocó vivir en Providencia toda mi infancia, mi mamá era del barrio de Santa Tere. O sea, mi mamá siempre iba a misa a Santa Tere. Nos dejaron la escuela y sí iba. Y siempre la acompañamos. Cuando no teníamos clases, nos íbamos con mi mamá. Y bueno, yo creo que nos enseñó muchos valores. Mi mamá era una persona que siempre tenía mucha fe y no la inculcó. Tampoco nos hicimos así mochillos a ultranza, porque mi papá nos dejaba una cierta libertad también de pensamiento. Y eso creo que generó un equilibrio y una formación sana, ¿no? Tampoco irnos de más para ni un lado ni para el otro. Oye, hay una cuestión que yo creo que muchos se preguntan sobre el tipo de tapatío que hay en este momento. Porque las corrientes migrantes, las corrientes migratorias han transformado la sociedad de unos años a la fecha. Tú, ¿cuál es el concepto que tienes del tapatío tradicional y el del tapatío con el que te estás enfrentando en este momento en tu pre-campaña? Bueno, yo creo que el tapatío tradicional sigue siendo un tapatío de pueblo, ¿no? Una ciudad que todavía nos conocemos todos. Yo creo que todavía será esa parte donde todos nos conocemos, ¿no? Yo creo que todavía hay una generación de tapatíos que sabemos quiénes somos, ¿no? Que nos conocemos. Y efectivamente se ha ido transformando. Yo creo que cada vez más, efectivamente, tenemos como una imagen de conservadores los tapatíos. Yo creo que eso ha ido cambiando. Yo creo que el tapatío se ha modernizado. Efectivamente tiene una vocación ya hacia futuro más cosmopolita. Esta ciudad tiene un vocacionamiento que tarde o temprano tiene que ser más cosmopolita. Y el problema de Guadalajara es que nos estamos quedando sin habitantes. O sea, el problema de Guadalajara es que los tapatíos han tenido que ir a vivir a otro lado. Más que la gente esté viniendo a vivir, yo creo que en los tapatíos nos estamos yendo a otro lado porque no tenemos ofertas de vivienda en la ciudad. O sea, verdaderamente, cada día ha sido más complicado. ¿Cuántas de las familias que nos están escuchando no han tenido que ver a sus hijos e irse a vivir a 20 kilómetros hacia el sur para durar dos horas entrar a la ciudad y después dos horas en regresar y a perder tiempo todo día a día, horas perdidas en el carro o en el camión. Y yo creo que eso ha provocado que efectivamente el tapatío tenga que emigrar a vivir a otros lados por una falta de planeación urbana. Entonces, el reto es que provoquemos las condiciones para que los tapatíos regresemos a vivir a Guadalajara. Sí, importante. Mire usted, yo creo que el sentido de pertenencia es importante en una ciudad. ¿Cómo va a estimar la ciudad? Alguien que no la conoce, que no conoce su historia, que no conoce sus tradiciones. Yo quiero preguntarle a Ricardo para que nos conteste después de una pausa ese sentido de pertenencia en este momento. El que tira basura yo creo que no sabe ni qué es Guadalajara, ¿verdad? El que estaciona su coche en una banqueta, pues no tiene ese sentido de pertenencia. Vamos escuchando a una persona que quiere ser autoridad en Guadalajara a ver qué siente de esa pertenencia de los habitantes de la ciudad hacia su comunidad. Vamos haciendo una pausa, pero antes yo le voy a decir que si quiere comunicarse a cabina puede marcar el 3122-4200 o bien el 3122-4266. Por Twitter, bueno, ya están llegando muchos mensajes, pero estamos en el arroba zona 3 noticias, arroba zona 3 noticias y arroba Arana Cervantes. Pausa. Pausa.